La realidad, Caro, es que los grandes de la CONCACAF, los gigantes de la CONCACAF, son un par de enanos en el contexto del fútbol mundial, y ambos quedaron retratados en Copa América. A Memo Ochoa, a Gallardo, al Chucky Lozano, cuando el talento no sobra, ¿por qué dejar fuera de la convocatoria a esos futbolistas que podían aportar? Por eso, Caro, los dos gigantes son un par de enanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Y como se sabe, ya terminó la Copa América, y entre las decepciones de este torneo internacional organizado por la CONMEBOL y la CONCACAF, están las selecciones de Estados Unidos y México. Estas selecciones que participan de este torneo internacional, estas selecciones que participaron de este torneo internacional, donde salió campeón la selección argentina, no dieron la talla, y es que fracasaron rotundamente porque quedaron en la fase de grupos, siendo las selecciones denominadas gigantes de la CONCACAF. Es por ello que un grupo de periodistas mexicanos criticaron duramente a estas dos selecciones, mencionando que son las selecciones pequeñas y chicas a comparación del combinado de CONMEBOL. Primero escuchamos esto y luego hagamos el análisis. La realidad, Caro, es que los grandes de la CONCACAF, los gigantes de la CONCACAF, son un par de enanos en el contexto del fútbol mundial, y ambos quedaron retratados en Copa América. Lo de Estados Unidos para mí termina siendo mucho más decepcionante, porque a diferencia de México, hoy Estados Unidos sí tiene materia prima. Hoy Estados Unidos tiene muy buenos futbolistas jugando en las mejores ligas de Europa. Christian Pulisic venía de completar su mejor año en el fútbol del viejo continente. Gio Reyna, que continúa en ese proceso de consolidación. Balagún, un muy buen delantero. Weston McKinney, Tyler Adams. El problema de Estados Unidos es que no tenía entrenador, Caro. Y eso quedó muy claro en el Mundial de Qatar, donde en el partido de octavo de final, a Berhalter le dieron un repaso táctico. Lo de México era previsible, Caro. Una selección que no tiene futbolistas clase A, que no tiene materia prima, y que encima el entrenador de turno, Jimmy Lozano, de manera increíble, decidió dejar fuera de la convocatoria a Henry Martín, el goleador del bicampeón del fútbol mexicano, a Memo Ochoa, a Gallardo, al Chucky Lozano. Cuando el talento no sobra, ¿por qué dejar fuera de la convocatoria a esos futbolistas que podían aportar? Por eso, Caro, los dos gigantes son un par de enanos. Ni México ni Estados Unidos son gigantes, pero de hace rato. Eso no es noticia, no, eso es periódico de ayer. En lo que han dejado Estados Unidos y México, en Copa América, donde Estados Unidos y México, cada uno gana un partidito, donde México metió solamente un gol, solamente un gol en toda la Copa América. Lo cual es lamentable, más cuando traías a alguien como el Chaquito Jiménez, con todos los problemas. Lo de hoy de México era previsible, no de ahorita, de hace mucho tiempo. El modelo del fútbol mexicano no sirve, no avanza. Hoy tú ves, Jesse March, con tres meses al cargo en Canadá, tres meses, tres meses, se coló cuarto en la Copa América, con Canadá, que tiene peores jugadores que Estados Unidos, y es hoy cuarto de la Copa América, con tres meses de trabajo. Eso es tener un entrenador, eso tampoco lo tiene Estados Unidos. A ver qué pueden decir de eso, Rafa. Y así como pudimos escuchar, la selección de Estados Unidos y la selección mexicana, lamentablemente, han fracasado en la Copa América, que se ha desarrollado en los Estados Unidos de América. Estas dos selecciones venían con un gran cartel, y se veía que podrían clasificar, a instancias finales de la Copa América. Tanto así, que los periodistas mexicanos, anteriormente decían que la selección mexicana, por el grupo que le había tocado, junto a Ecuador, Venezuela y Jamaica, pasaría primero de grupo, y mínimo llegaría a semifinales. Y lo mismo con los Estados Unidos de América, que le había tocado un grupo relativamente fácil, conformado por Uruguay, Panamá y Bolivia, donde daban por hecho que eliminarían a Panamá y Bolivia, y junto a Uruguay, clasificarían a los cuartos de final. Pero lamentablemente, esto no se dio, y quedaron eliminados en la fase de grupo. Y así como México, estas dos selecciones fracasaron rotundamente, en esta Copa América, donde muchos periodistas de la CONCACAF, luego de terminar este partido, mencionaron que es un retroceso, para esta confederación, ya que las únicas selecciones, que llegaron un poco más lejos, que forman parte de CONCACAF, fueron Panamá, que fue goleado por 5 a 0 por Colombia, en los cuartos de final, y la otra selección fue Canadá, que llegó a semifinales, y es la que tuvo la mejor actuación, de las representantes de CONCACAF, ya que terminó cuarto de la Copa América, luego de disputar el tercer puesto, ante la selección uruguaya, que es una de las selecciones más grandes, del continente americano. Recordando por otra parte, que el combinado, mexicano y estadounidense, luego de que cayeron en fase de grupos, cambiaron de técnico, y ahora ninguna de las dos, cuenta con un técnico, que las esté dirigiendo, ya que buscan encaminar su rumbo, y curar un poco, el ridículo que hicieron en esta Copa América, ya que según lo que dicen todos los periodistas, son los gigantes de la CONCACAF, pero no lo demostraron, en esta edición de Copa América. Pero luego de escuchar todo el análisis, que hicieron estos periodistas, sobre el desempeño de México, y Estados Unidos en la Copa América, me gustaría saber, qué es lo que piensas en la cajita de comentarios, deja tus impresiones, para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video, y hasta la próxima. Muchas gracias.